Y en un momento de alegría sin fin Que sanan los adultos y dibujan sus sueños Sobre un puente de arco y gris Es un paraíso del corazón Y puede ser mejor Mirará el día donde un mundo nuevo De aventuras llegará a ti Si no estás limpio de espíritu No lograrás muy fácil de encontrar Y si vas con el cielo azul del cielo Ayuda y se escucha la voz de viento Yo sé que tú no lograrás Y la paz llega hasta ti ¿Dónde estás tú y tu bandera? ¿Dónde estás tú y tu bandera? ¿Dónde estás tú y jamás te sentirás así? Tan feliz de reír que mañana descubrir Hoy es tiempo de vivir y a tu castidad El camino seguir Una parte de ti nunca debe cambiar Es tu infancia eterna Y aunque maduremos Si no estás limpio de espíritu No lograrás muy fácil de encontrar Y si vas con el cielo azul del cielo Ayuda y se escucha la voz de viento Fuerte, fuerte No sé que el mundo lo hará Y la paz llega hasta ti ¿Dónde estás tú y tu bandera? La paz llega hasta acá Y jamás te sentirás así Tan feliz de reír En baile no descubrir Hoy es tiempo de vivir Y a tu castidad ¡Suscríbete al canal!